no quiero darles envidia pero nunca presumo tanto así lo de la comida si el mole siempre que vengo para acá a estos rumbos de sartenejo por acá que venió la hincada custodio el mole lo hacen artesanal ella se sabe delicioso ojalá de algún día tengan la oportunidad de probarlo por acá y los que lo han probado ya saben a qué a qué me refiero está delicioso y ahora hay baracoita y hay asadito y mole y ya me voy a hacer mi taco